Novena en honor a Nuestra Señora del Carmen, día 4. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplicamos los alcances de tu querido Hijo, el perdón de nuestros pecados, la enmienda de nuestra vida, la salvación de nuestra alma, el remedio de nuestras necesidades, el consuelo de nuestras aflicciones, y la gracia especial que te pedimos en esta novena, si conviene para mayor honra y gloria, y bien de nuestra alma. Que nosotros, Señora, para conseguirlo, nos valgamos de tu intercesión poderosa, y quisiéramos tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo nuestras voces a ellos, te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para mostrar tu especial amor a los carmelitas, los honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos, alentando con tu singular favor, su confianza para buscar en ti, como enamorosa Madre, el remedio, el consuelo, y el amparo en todas sus necesidades y aflicciones, moviéndolos a la imitación de tus excelsas virtudes, te rogamos, Señora, nos mires como amorosa Madre, y nos alcances la gracia de imitarte, de modo que dignamente podamos nosotros ser llamados hijos tuyos, y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la predestinación de los hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo, así, Señora, te lo suplicamos humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pedimos la gracia particular que deseamos conseguir en esta novena. Amén. 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 Gracias por ver el video